El Papa Benedicto XVI escribió, En un mundo donde hay tanto ruido, tanto desconcierto, hay una necesidad de adoración silenciosa de Jesús oculto en la hostia. Ser asiduos en la oración de adoración y enseñarla a los fieles es una fuente de consuelo y luz, particularmente para aquellos que sufren.